El día que esté viejo, y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas en que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando contigo platico repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerraras tus ojos. Cuando haga esas necesidades frente a otros, no me avergüences, no puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño pacientemente. No me reproches, porque no quiera bañarme, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los miles de pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las demás cosas que tú sabes, y que yo no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario, para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes, para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice cuando comenzaste tú a caminar. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme de la misma manera como te he acompañado en tu sendero. Acompáñame así a terminar el mío. Dame amor y paciencia que yo te volveré. Gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo. Piensa que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo. Amén. Amén. Amén.